A nivel nacional, algo que ha ocurrido en las últimas horas, horas de la madrugada, uno de nuestros equipos se ha mantenido en el lugar, y es que bueno, en la zona de la Masperrer Norte ha sido localizado un vehículo con una persona al interior, inicialmente se hablaba de un homicidio, ahora existe también la hipótesis de que se trate de un suicidio, lo cierto es que hay presencia policial en la zona, no se tienen mayores datos de lo que ha ocurrido en este lugar, pero sí, importante porque seguramente las personas que vayan saliendo de esa zona o que tengan que transitar por ahí, seguramente todavía encontrarán ahí el cordón policial, hay presencia de las autoridades, y uno de nuestros equipos más adelante nos estará compartiendo el reporte, me dicen que ya está Néstor Hernández ahí en el lugar, y desde ahí nos tiene los detalles de lo que ha ocurrido, muy buenos días Néstor, adelante con tu reporte. Gracias compañero, buenos días, me encuentro acá en la zona de Masperrer Sur, donde ya mencionaban ustedes, acá hay una escena de una persona fallecida, lo único que se ha mencionado es que sería una persona que se suicidó dentro del vehículo, un pick-up gris que se encuentra en la zona de este pasaje, ustedes van a observar en ese momento la imagen, el pick-up se encuentra más al fondo, está a unos 5 o 10 metros adentro de este pasaje, ustedes pueden observar el procedimiento policial, ya se encuentra en procedimiento, hasta ahora todavía no hay mayores informaciones, de momento, lo único que se ha confirmado es que dentro del pick-up, que ven ustedes incluso con las luces encendidas al fondo, es que hay una persona fallecida que se habría suicidado, no hay mayores informaciones todavía sobre quién sería, se desconoce la identidad de la víctima, únicamente se sabe que, bueno, que se habría suicidado y que estaba fallecido en el lugar, ven ustedes incluso acá sobre la Masperrer Sur, hay presencia policial, los medios de comunicación también, y hay únicamente uno de los carriles habilitados, así que si va a circular por la zona trata de hacerlo con bastante tranquilidad. Uno de los puntos que podemos informarles es que un vehículo con placas de ciudadanos diplomáticos se acercó a la zona y por eso se presuma a esta hora de que podría ser también una persona de cuerpos de seguridad, de una persona diplomática en nuestro país, así que esta información será confirmada más adelante, ya que no ha sido confirmada ni la identidad, ni a qué se dedicaba, únicamente se tiene que dentro del procedimiento, y la Policía Nacional Civil ha estado hablando con una persona que es de su ciudadano diplomático, así que vamos a confirmar más adelante porque es el vehículo que llegó a la zona hace unos minutos y todavía no hay mayor información, así que esta es información en desarrollo, vamos a estar pendientes nosotros más adelante para poder confirmar qué es lo que ha sucedido acá, cuando tengamos tanto la versión de los oficiales como de otras personas que están involucradas acá en este hecho, así que como le mencionaba, Masferrer Sur es la zona de este suicidio, que según ha confirmado nada más, pero no se tiene más detalles hasta el momento, compañeros, así que este es mi informe a esta hora de la mañana. Gracias, Néstor. Néstor, nada más si nos puedes reiterar la ubicación, decías es la zona de la Masferrer Sur, pero este es el ingreso a una zona residencial, es así. Claro, vamos a, para que tengan un pequeño detalle, allá en esta zona se encuentra el redondel Luceiro, entonces usted viene buscándose el redondel Sandino, acá se encuentra uno de los pasajes de las zonas residenciales, no residencial cerrada, únicamente la zona de, no hay muchas viviendas acá, no es de negocio, no es ningún tipo de comercio, sino que son zonas residenciales, y acá es donde se encuentra el pícabe, en uno de los pasajes, donde se ha suicidado esta persona, dentro de este vehículo, pícabe, placa 140-355. Dime, Carlos. Sí, Néstor, de hecho, para mejor ubicación, esto es donde daban la vuelta todos aquellos que venían subiendo de la prolongación de la Juan Pablo, y aquí daban la vuelta a pelear al redondel Luceiro y que lo taparon con los suprosapos. Este pasaje es, es más, si el camarógrafo se panea a su izquierda y nos vamos enfrente del pasaje, allá hay un popular ranchito, y ahí vamos a ver también la ubicación donde están los agentes ahorita, me parece que vas a tener algo de información porque estarán ofreciendo declaraciones sobre lo sucedido. Néstor, ¿traslábamos la señal contigo? Claro, claro, informarles, bueno, este es exactamente el lugar donde daban vuelta todos los vehículos, donde cuando venían bajando por la zona de Más Ferrer, ese es el lugar donde pasaban todos los vehículos a dar vuelta para virar e incorporarse hacia el redondel, cada vez que lo hacían, que ahora hemos ubicado los zapos, como ya lo decía, los famosos zapos, pero este es exactamente el lugar donde daban vuelta los vehículos. Nos tratábamos de acercar a la zona donde se encontraba el vehículo con las placas del ciudadano diplomático, sin embargo, esta persona pues abandonó la zona bastante rápido, ya no tuvimos acceso. Así que es información que les vamos a estar confirmando más adelante, a ver qué es lo que sucede acá, para ver qué más detalles les podemos brindar más adelante, compañeros. Bueno, muchas gracias Néstor, pero sí, importante nada más mencionar que en esa zona hay cordón policial y que pues las personas que vivan al interior de, bueno, en ese pasaje donde tú decías se ingresan, no es específicamente una zona residencial, pero sí vemos que hay casas ahí en el lugar, pues no se puede ingresar ni se puede salir. Importante tomarlo en cuenta. Exacto, acá sí se puede circular de manera tranquila. Ustedes pueden ver incluso viene ingresando el vehículo de medicina legal a esta hora de la mañana porque hay uno de los carriles, está habilitado por completo, pero sí hay que tener mucho cuidado por lo que les mencionaba. Acá hay presencia de los medios de comunicación, de la Policía Nacional Civil por el procedimiento, pero sí hay que tener mucha precaución si va a circular por esta zona por lo mismo que les decía. Está bastante complicado por esto porque están ingresando los vehículos poco a poco y el procedimiento se ve que va todavía en desarrollo, así que tenga mucha precaución porque incluso hay señalización, hay conos y hay cinta amarilla. Dime Carlos. Sí Néstor, lo que creo que Célida lo que se refiere es que el acceso al pasaje es el que está bloqueado, no tanto así la Masferrer Sur, sino que el acceso al pasaje y ahí en ese pasaje si tú avanzas unos 50 metros o 30 metros va haciendo una curva hacia la izquierda y hay dos residenciales, de hecho, hay una a la derecha y hay otra más al fondo y también hay otro sector de viviendas a la izquierda, es decir, si es una zona residencial, estas son las que no están tan a la vista, pero sí hay varias personas que residen ahí, habrá que tener otra vía para que ellos sepan que de momento ahí no se puede salir, ¿verdad? Claro, acá está cerrado por completo, como están viendo ustedes en las imágenes, está por el procedimiento de la Policía Nacional Civil, no hay ingreso de ningún tipo de vehículos, tampoco de personas que van a circular como peatones, estaba completamente cerrado por el procedimiento, así que para que lo tomen en cuenta, como ya lo decían ustedes, compañeros. Sí, y el tráfico que se va a hacer es este justamente, mira, el que estamos viendo, las personas que se van a detener, a mirar, que van a tener que reducir la velocidad también porque solo es un carril, porque estos son los que vienen del redondel, que está el Sandino, correcto, viniendo del redondel Sandino, donde hay una estación de servicio, también un mirador con varias pupuserías y comidas, pues de ese redondel para el redondel Luceiro es donde se va a reducir a un carril el tráfico nada más, y ahí vemos a la gente, ¿no? Diciéndoles, lo miran en el noticiero hecho, por favor, ahorita circulen porque no hay que detenerse para estar observando. Claro, y sobre todo, compañeros, porque es bastante estrecho acá, vimos ahorita pasó un camión y con bastante cuidado tenía que hacerlo porque es muy estrecho el espacio acá, en el único carril que ha quedado, y como les digo, el procedimiento, las inspecciones oculares, ya también medicina legal ha ingresado, así que tienen que tener mucha precaución para circular por acá, para evitar algún inconveniente mayor, algún accidente, por ejemplo, y que no se retrase como suelen hacer los salvadoreños, que se quedan ahí tomando fotos, viendo qué es lo que ocurre, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sin esto, reforzamos la información para terminar entonces, nos hablas de un presunto suicidio en el vehículo que alcanzamos a ver al fondo, que me parece que todavía está con las luces encendidas, es esto, ¿no? Y un cuerpo nada más, tal vez cerrás con esa información, Néstor. Claro, es lo único que se ha confirmado, hay un cuerpo dentro de este pick-up, que están viendo ustedes, doble cabina, color gris, marca Toyota, placa 140-355, que ven ustedes al fondo y que tiene las luces encendidas todavía, porque al menos el aviso de este suicidio habría sido cerca de las 4, 15, 4, 30 de la mañana, entonces todavía se desconoce cuál es la identidad, lo único que sabemos es que se han acercado, al menos algunas personas en vehículos de ciudadanos diplomáticos, incluso vemos acá miembros de la Policía Nacional Civil de Protección de Personas Importantes, también hemos visto presencia, bueno, rápidamente ya vino Medicina Legal y todavía no se tiene el dato exacto de quién se habría suicidado acá en la zona, donde están viendo ustedes acá en la cercanía del Maferrer Sur, una zona residencial, como ustedes decían, y que todavía no hay paso para ingresar a este pasaje, es la zona residencial, donde ustedes decían que incluso hay dos colonias acá en los alrededores, así que bueno, tener mucha precaución si va a circular por esta zona, compañeros. Sí, que lástima que todavía no tenemos declaraciones de ningún agente o alguien de Medicina Legal ahí que nos valide esta información también, ¿verdad?, o que nos aporte algún dato adicional en esto. Claro, todavía no se tiene la información, tienen que terminar de procesar toda la escena, tanto Medicina Legal, Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, así que luego, después de esto, vamos a tener algún avance, alguna información más exacta, porque todavía se presume todos los datos, porque no podemos adelantar nada, no podemos tampoco ser responsables de mencionar algo que no ha sido confirmado, entonces vamos a ver si más adelante nos enlazamos, compañeros, y les vamos a brindar más información al respecto. Sí, nosotros estaremos muy pendientes, Néstor, gracias por tu reporte. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, compañeros. Feliz día para ustedes y vamos a estar pendientes. Igual para ti. Sí, y bueno, muy importante, ¿verdad?, para las personas que tienen que circular por ese lugar, que lo tengan en cuenta, que seguramente se va a complicar un poco el tránsito, a pesar de que se mantiene habilitada la principal vía, pero pues se ha restringido a uno de los carriles, nada más, así que es importante que ustedes lo tomen en cuenta si normalmente circula por ahí. Entonces, ya con información, regresamos contigo, Néstor, la señal hasta la avenida Masferrer, donde se ha ubicado en la cercanía del Redondel Luceiro, en el sentido que conduces el Redondel Luceiro, pues esta escena donde se presumía en un principio un suicidio. ¿Cuál es la actualización que tienes en la información, Néstor? Adelante. Gracias, compañeros. Bueno, Carlos, comentarles que a esta hora solo se ha dado un dato. Se trata este suicidio del cónsul honorario de la Embajada de Panamá, Carlos Lemus. Es la única información que ha brindado la Policía Nacional Civil a esta hora de la mañana. Está bastante hermética la información y la Policía Nacional Civil, que está todavía trabajando junto a la Fiscalía General de la República. Y ya también unos minutos van a ser, esperamos que sea removido por parte de Medicina Legal, ya también el cuerpo, porque si todavía se encuentra, bueno, el carro todavía es encendido, no lo han apagado por completo. Entonces, se está tratando todavía la escena, se está procesando. Y el único dato que se ha brindado hasta el momento es que se trata del cónsul honorario de la Embajada de Panamá, Carlos Armando Lemus, quien se habría suicidado acá en la zona de la Maferrer Norte. La información que le estaban brindando temprano. Incluso decíamos que una de las personas en un vehículo de ciudadanos diplomáticos se andaban en la zona, andaban viendo, andaban con la información, incluso. Así que es la única información que se tiene hasta el momento. Vamos a tratar de verificar, de actualizarles más información más adelante, ya que lo único que se tiene a esta hora es el nombre del fallecido, que es el cónsul honorario de la Embajada de Panamá, Carlos Armando Lemus. Así que vamos a estar pendientes para ver si podemos tener más información, si se confirma este suicidio, si viene también alguna persona más de la Embajada de Panamá. Vamos a tratar de actualizarlo más adelante, compañeros. Pero esa es la información que ya tenemos confirmada. Claro, y a tu izquierda, en el fondo, podemos ver cómo se comienza a generar esta fila de carros y el tráfico que viene desde el Redondel Sandino, hacia la Plaza Luceiro. Ahí lo tenemos ya en la imagen que nos muestra el camarógrafo. Gracias por hacerlo y ver cómo poco a poco los carros van llegando, van reduciendo su velocidad porque se ha restringido a un solo carril la circulación ya casi llegando al Redondel de Luceiro. Así que, bueno, si de por sí se complica, porque más adelante está la construcción en el Redondel Masferrer, imagínese usted ahora con esta situación. Así que, lo sabe ya, si va a transitar por esta zona, encontrará más tráfico de lo normal mientras no se retire esta escena, compañeras. Así es. Gracias, Néstor. Claro, compañeros, eso es la información que hay al momento y el tráfico ya lo veían ustedes. Está bastante complicado buscándose el Redondel Luceiro desde el Redondel Sandino, así que las personas que vienen ingresando por la 75 Ronda Norte también van a tener muchas complicaciones o por la calle San Antonio Abad. Así que, trate de hacerlo temprano, salga temprano a su casa, si viene para la zona de Masferrer, porque bastante complicado. Vamos a ver si esta escena es removida rápidamente para que no se obstruya más este carril, uno de los carriles consentidos es el Redondel Luceiro, compañeros. Ya se registra en el Waze, mira, Néstor, ahí tenemos este indicador del tráfico. Alcanzábamos a ver también, si movemos la imagen, tal vez la agrandamos un poquito y vamos a ver qué bajito del círculo este, por donde se encuentra el puntero del Maus, es la entrada donde se ha registrado este incidente. Y ahí vemos también las ramificaciones de la calle donde están las otras zonas residenciales de las que hablábamos que se encuentran ahí, ¿no? Y hay una salida, hay uno un poquito más adelante, pero pues es complicada y ahora entendemos el tráfico que se va a generar también desde el Redondel Sandino hacia la Plaza Luceiro. Néstor, muchas gracias por la actualización, estaremos pendientes de tus informes más adelante. Néstor, buen día. Gracias, compañeros. Vamos a estar pendientes nosotros acá. Sí, muchas gracias. Ahí teníamos el reporte desde el lugar de los hechos, ahí se mantiene todavía uno de nuestros equipos para presentarnos los detalles. Ahora, importante que hay un avance, ahí ya hay presencia de medicina legal, ¿verdad? Ya nos han proporcionado alguna información todavía muy escueta, ¿verdad? Pero apenas han iniciado las investigaciones, esto es comprensible y entendemos que por ser también una zona residencial ahí, por estar prácticamente obstaculizado el paso para todas las personas que necesiten salir de ese lugar, entendemos que esto no tardaría demasiado tiempo, ¿verdad? Esperemos que en las próximas horas o en los próximos minutos al menos pueda ser removido del lugar y entonces ya se pueda normalizar también el flujo de vehículos en la zona. Sí, importante también recomendarles a todos los televidentes que usualmente utilizan esa carretera a que mejor ocupen vías alternas. Ahí veíamos alternativas como por ejemplo la prolongación de la Juan Pablo II y bueno, para poder evitar cualquier tipo de inconveniente. Con esta recomendación hacemos una pausa, enseguida regresamos.